Anos pues compadres, no aumentados, con más duetitos por ahí, con nuestro compas. Grupo enfocado. Y esto se va hasta Durango, compadre. Anos. Con rumbo para Durango, al rancho de Acatipán. Se dirige a este muchacho, al que hoy le vengo a cantar, con apenas diecinueve años, mire qué le fue a pasar. Y en acuerdo con su padre, su rancho iba a visitar, y como era tan unido, nunca pensó su papá. Y como más tarde te alcanzó, ya no lo pudo lograr. Porque el maldito destino le dio un golpe, la reterada basura presenciaste, donde la vida perdieron en aquel trágico accidente. Y como más tarde te alcanzó, ya no lo pudo lograr. Y como más tarde te alcanzó, ya no lo pudo lograr. Con lavanda y en la feria siempre le gustó tomar. Y como más tarde te alcanzó, ya no lo pudo lograr. Muy querido y respetado, orgullo de su papá. Ejemplo para su hermano, que nunca lo va a olvidar. Cristian te dejo en cargo, mi hermanita y mi mamá. Para los que estuvieron siempre conmigo. Mi familia un fuerte abrazo con cariño. Y así es como se despiden Rubén y Unicoronet. Y así es como se despiden Rubén y Unicoronet. Ahora vamos.